Música Hola, soy Fiora, estamos aquí en live de Megaplanet, como puedes vender si estoy aquí, bien, a ver que algo me apetece entonces a ver no, 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 no. Creo que lo que ayúdamos, pues, lo que acabamos de ver, voy a placer, que tu me pere, darme un poco de ruido, con un poco de ruido, y ... ¿Tenía? ¿Qué puedo ir haciendo? Ah, ¿dónde? ¿Verdad? Yo lo voy a matar... ... ... ... ... No, no... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no... ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, Está aquí ... No puedo creerlo. muy grande que vamos ahora es el momento damos un poquito un menos o más un cáliz que igual es un cáliz